Música 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 Que la luz del sol las estrellas y en el mar Música 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 tiene pareja o pies de vez mueva las cadenas ¡Vamos! Si tú miras en todas para mi vez estar contigo sin llamar mi vez así tú miras en nuestros ojos juntos y encontrar en todas las cosas que están contigo sin vos y nos unamos con relación y amor a reivindicación ¡Vamos! 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 Puedo mirarte en todas partes, estar contigo, sin mi amor, sin mi mente, tus guayas, amor Si, yo puedo mirarte en todas partes, estar contigo, sin mi amor, sin mi amor, sin mi amor, sin mi amor, sin mi amor Si, yo puedo mirarte en todas partes, estar contigo, sin mi amor, sin mi amor, sin mi amor, sin mi amor en todas horas estar contigo sin demora y no fundar vaya, vaya, estaba chapita con su patria y amor ¡Sí! ¡Sí! ¡Listo, listo, listo! Gracias por ver el video.